Un nuevo enfrentamiento entre delincuentes y policías dejó como resultado un miembro de pandillas fallecido. El intercambio de disparos tuvo lugar esta vez en el Cacerío Santa Elena, municipio de San Cayetano y Tepeque, en el departamento de San Vicente. En este caso, es una información que se estaba trabajando de un grupo de delincuentes que se movía en esta zona. Los compañeros hacen un desplazamiento en esta zona al encontrarse con este grupo de delincuentes. Hay comandos verbales, estos no acatan la disposición de los policías y se da un intercambio de disparos. Producto de este intercambio de disparos tenemos una persona fallecida. Según la investigación, el oxizo, un joven de 20 años de edad, era el responsable de mantener en zozobra a los habitantes de la zona. Esta persona que se encuentra fallecida, quien es una persona que operaba en esta zona, José Fernando Montano, miembro activo de esta estructura de delincuentes que opera en este municipio. El cadáver quedó entre la maleza en una zona montañosa y de difícil acceso. Junto a él, una pistola calibre 9 milímetros con la que se presume abrió fuego en contra de los elementos policiales. Nelson Quintanilla, Telenoticia 21.